Ya, Pablo, estás con un jugador que sigue pidiendo su lugar, ¿no? Así es, Maxi, muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, a la gente del Hotel Diplomatic, pero fundamentalmente es atípico un día de partido tener un contacto con Hernán Barcos. Primero, felicitarte por tu carrera. Te seguimos muy poco tiempo en Huracán. Y después por televisión, por supuesto. Y hoy estar en el Palmeiras con un nivel altísimo, después de haber pasado también en la Copa Libertadores como goleador, creo que se merece personalmente decírtelo. No, gracias. La verdad que muy contento de esta gran oportunidad, otra vez estar acá en este gran grupo, ¿no? Así que disfrutando todo esto y esperando, bueno, tener la oportunidad de seguir sumando minutos. Son muy pocos los que pueden, del medio local, exactamente no jugás en la Argentina, pero sí en Sudamérica, pasar del seleccionado, del medio local, a esta, que es la más importante, y en eliminatorias. Me imagino que para vos es trascendente. Sí, obviamente, porque sé lo difícil que es estar en este grupo, ¿no? Si bien al local también no es fácil, porque hay jugadores importantísimos. Y como dijiste vos, no muchos pasan para este lado, así que yo agradecido siempre a Alejandro que me está dando esta oportunidad y, bueno, trataré de aprovecharlo al máximo. Bueno, es el clásico rioplatense con un rating tremendo que tendremos seguramente en la televisión pública. Es un partido muy importante porque es por los puntos, quinta fecha. ¿Qué vislumarás? No, esperemos hacer un partido inteligente, un buen partido, ¿no? Como locales, seguramente saldremos a proponer y tratar de ganarlo porque ganando, obviamente, que te va a dar una tranquilidad para de acá al frente, ¿no? Sacando tres puntos más de ventaja y más sobre un rival directo como Uruguay. Los monstruos, Batistuta, Palermo, han hablado muy bien de vos. Obviamente es un placer para mí porque jugadores como ellos, escuché a Batistuta, el Vichy Fuerte, que la verdad, es un orgullo para mí escuchar palabras de ellos que son buenas. Por último, es algo muy importante este partido, no solo por los puntos, sino porque hay que clasificar. Todos lo dejan como a un costado pensando que no está Brasil, pero siempre las eliminatorias fueron difíciles. Vos que estás en el medio sudamericano, ¿lo sabés? Sí, obviamente, obviamente que Brasil es dificilísimo y más hoy una eliminatoria, si bien no están ellos, pero no es nada fácil clasificar porque, fíjate, que en cuatro o cinco puntos están seis, siete equipos, así que hasta el final, obviamente, que va a ser difícil. Lo que tenés a Forlán allí en Brasil, vos en el Palmeiras, él en el Inter, ¿cómo hay que marcarlo? ¿Le diste algunos datos a los muchachos? No, que no lo conoce a Forlán, un jugador muy bueno, con mucha experiencia, le pega muy bien con las dos piernas, tanto con izquierda como con derecha, cuando encara para adentro, es muy complicado. Y un jugador muy inteligente, así que sabemos que tiene una delantera muy buena, pero más que nada estamos pensando en lo que tenemos nosotros. Gracias, Hernán, muy amable. Bueno, la palabra de Hernán Barcos, delantero del Palmeiras, en el seleccionado argentino, el mismo día del partido, estamos en un minuto para mostrarle todo lo que está pasando aquí en la previa de Argentina-Uruguay, ustedes.